De acuerdo al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, José Miguel Jiménez Martínez, el amparo que interpuso el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo contra declaratoria de inexistencia de su huelga, no les da derecho a reiniciar el movimiento en las oficinas, pues se trata de servicios públicos. Explicó que a este momento no ha llegado la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito en torno al amparo que interpuso el Estaspe. Sin embargo, indicó que con esta resolución no quedaría definida la sentencia, ya que ante la posible inconformidad de alguna de las partes, el Ejecutivo o los trabajadores pueden recurrir a instancias superiores. Explicó que existe un plazo de 10 días hábiles para que una de las partes impugne la resolución emitida. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.